La prometedora economía del Perú llega a la cita electoral con fuertes pilares. En 2010, la inversión extranjera directa alcanzó los 7.330 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer país de la región que más dinero captó. Para el FMI, Perú liderará en el 2015 el crecimiento económico de Latinoamérica, con un estimado del 6,5%. El FMI apuntó que uno de los retos para el próximo gobierno será mejorar la competitividad, es decir, un Estado más eficiente que reduzca barreras burocráticas y fortalezca la infraestructura. El tema distributivo es tan importante como el de la pobreza. El crecimiento económico sostenido puede reducir la pobreza, puede matarla, pero puede convivir con un alto grado de desigualdad. Y la desigualdad hace el crecimiento insostenible en el largo plazo. La economía peruana creció 8%, su inflación fue el del 2%, una de las más bajas de la región. La tasa de desempleo en lo que va de este año es de 6,7%, comparada con el 8,8% registrado el año pasado. Al 24 de mayo de 2011, la Reserva Internacional de Perú superaba los 46 mil millones de dólares. Este es el estado financiero que recibirá el candidato ganador de la segunda vuelta este domingo. Este es el Perú que deja el presidente Alan García. Berta Ramos, CNN